Simpatizantes del gobierno venezolano marcharon desde la Plaza Morelos con rumbo al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, bajo el lema La Paz, la Vida y la Constituyente, como apoyo a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro. En contraste, opositores que también planearon una movilización en el centro de Caracas marcharon por los caídos y en defensa de sus derechos humanos. La manifestación opositora que buscaba llegar a la Defensoría del Pueblo fue reprimida por la Guardia Nacional con gas lacrimógeno y chorros de agua. Luego de casi ocho semanas de protestas contra el gobierno venezolano, suman 60 a las víctimas mortales. Maduro acusa a la oposición de pretender derrocarlo provocando una ola de violencia callejera.